Estamos en el viejo, en el antiguo, en el tradicional estadio de Lolo Fernández, aquí en el distrito de Breña. Un estadio que nos trae muchísimos recuerdos. Aquí empezaron nuestras primeras comisiones en el Lolo Fernández. Bueno, en este momento se está realizando la conferencia de prensa que tiene que ver con los 103 años del natalicio de Teodoro Lolo Fernández. Una conferencia de prensa que es muy importante para el club porque en este mes se va a recordar a quien es el Lolo Máximo de Universitario de Deportes en tres días. Los días 21, 22 que es el día central y el día 23 de mayo se van a realizar distintas actividades. En este momento se está realizando la conferencia de prensa de presentación precisamente de lo que va a ser todas las actividades durante estos días. En un momento bastante especial para Universitario lo encuentra puntero del campeonato con una diferencia de seis puntos sobre el segundo, con jugadores que vienen actuando bien y que algunos de ellos están presentes precisamente en esta conferencia de prensa. Como es el caso de Diego Bastavino, quien se está tomando la palabra en este momento. También Horacio Benincasa se encuentra en el centro de la mesa Raúl Leguía, que es el administrador del club y gente emblemática, gente que forma parte de la historia universitaria como es Héctor Chupitás y José Luis El Puma Carranza. También está presente el alcalde de Cañete, teniendo en cuenta que Lolo Fernández es oriundo de Cañete y Héctor Chupitás también. Así es que hoy está presente aquí el alcalde de Cañete, el señor Alexander Bazán. Esto es un poco lo que podemos informar en este momento, compañeros. Vamos con ustedes a estudios y nosotros seguimos enganchados al noticiero para posteriormente ya conversar con los protagonistas. Y nos cuenten más detalles de estos días de fiesta de universitario que serán el día 21, 22 el día central y el día 23 de mayo con referente al nacimiento del ídolo máximo de universitario de deportes Teodoro Lolo Fernández.